Última pregunta, Rafael. Política monetaria europea, porque la política monetaria estadounidense la conocemos y en Europa el Banco Central deja de comprar nuevas deudas, de dar dinero y tal, cubrir nuevas deudas, pero renueva la que tiene. Pero el tipo de interés, por el momento, parece que no se va a aumentar. ¿Cuál es la visión que tenéis? ¿Existe una fecha donde se puede imaginar una recuperación del tipo de interés? Bueno, pues yo creo que afortunadamente una de las cosas buenas entre muchas que tiene el Banco Central Europeo y pertenecer a este área económica, que es la eurozona, y que a veces es como la salud, que uno solo la echa de menos cuando no la tiene. Y con el Banco Central Europeo yo creo que pasa, y la política monetaria pasa algo parecido, es que no valoramos lo que tenemos, no valoramos la certidumbre que te da el hecho de saber lo que va a pasar con la política monetaria a un año vista. Durante los últimos años, el Banco Central Europeo, claramente, cada vez que tenemos una rueda de prensa importante, donde se van a comunicar las decisiones de política monetaria, no esperamos cambios, porque ha sido muy consistente el Banco Central Europeo en esto que se llama esta política del forward guidance, de adelantar a los agentes económicos, a la opinión pública, qué se va a hacer con la política monetaria durante los próximos trimestres. El Banco Central Europeo ha sido sistemáticamente claro. Va a dejar de comprar, como tú decías, deuda, fundamentalmente deuda pública, pero también deuda privada. Lo va a hacer ahora, en enero del 2019. Ha anunciado que se va a dejar un periodo de tiempo para valorar y ponderar cuál es la situación de la economía europea. Tampoco el Banco Central Europeo se ata las manos. Si todo va como espera y sigue su curso, lo primero que harán a la vuelta del verano será subir los tipos de interés de los depósitos, toda la liquidez que el sistema financiero europeo deposita en el Banco Central Europeo, que ahora mismo soporta un tipo de interés negativo, es decir, que el sistema financiero, los bancos europeos, tienen que pagarle al Banco Central Europeo por tener liquidez allí. Ese tipo de interés subirá y luego, posiblemente en el último trimestre del año, es cuando se producirá la primera subida de tipos de interés, será un cuarto de punto del tipo de interés al cual el Banco Central Europeo presta a los bancos europeos. Por lo tanto, la previsión que tenemos es esta, finales del 2019, con un aumento de medio punto de interés, tipos de depósitos más altos, tipos más altos también por parte de lo que es la financiación que presta el Banco Central Europeo. Entre medias, también, ¿qué es lo que ocurre? Esos no son los únicos tipos de intereses, hay muchos otros, antes hablábamos de la prima de riesgo de Italia, la prima de riesgo de España, ¿no? Los tipos de interés se pueden mover en función, obviamente, de otro tipo de fuerzas, es decir, que la capacidad luego que tengan los países de financiar su deuda pública, las empresas o los hogares su deuda privada, pues no, depende por un lado del ancla que suponen los tipos de interés del Banco Central Europeo, pero depende luego también de las primas de riesgo, de los spreads que se abren, ¿no? Y estos sí que pueden variar y ampliarse como consecuencia de una expectativa de subidas de tipos. Decimos que quizás el elemento más problemático es que estamos muy cerca de elecciones importantes, hablaba de las elecciones europeas, con una deuda también a nivel europeo bastante importante, que ha crecido, no obstante el tipo de interés negativo, y entonces que es difícil ahora que va que antes de las elecciones y esto podría coincidir luego con el incremento del tipo de interés. Por eso desde hace años venimos insistiendo tanto, Giuseppe, con esta idea de que, oye, ahora que tenemos este periodo de crecimiento, que ya llamamos, creciendo en mucho tiempo, está este dicho, ¿no? De cuando pasa la tormenta y hace solo es el momento de reparar el tejado, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tenemos crecimiento económico, aprovechémoslo para reducir el déficit público, para reducir la deuda, porque tarde o temprano llegará otro momento de tener que utilizarla. Claro, si no tiene margen. Y si no tenemos margen, pues entonces la recesión económica va a impactar... Claro, esa era mayor. ...con más problemas. Problemas. Y sobre todo estamos hablando de políticas públicas, muchas de ellas sociales, que si no tenemos ese margen, que más perjudica es precisamente a los colectivos más vulnerables, más débiles. Entonces, por eso, siempre hemos estado diciendo durante estos años, aprovechemos este periodo de crecimiento para tratar de reducir el déficit público cuanto antes, reducir la deuda pública y, por lo tanto, prepararnos para precisamente esas subidas de tipos de interés que se producirán. Bueno, con este mensaje, que esperamos que nos oigan, acabamos esta charla interesantísima, Rafael, te lo agradezco muchísimo. Es verdaderamente muy interesante entender lo que pasa, porque además ahora todo está conectado, todo está, vamos, correlado. Bueno, eso es el interés, ¿no? La economía mundial es mucho más grande. Exactamente. Una sociedad mundial. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.